Buenos días gente, soy de Tele1 Uruguaya New Jersey. Hoy es lunes 18 de septiembre y ¿qué se celebra hoy? El día de la hamburguesa con queso, así que, wow, yo me acabo de enterar ahora y bueno, digo, no, yo tengo que darles esta información a mi gente de acá de los alrededores porque bueno, no todo el mundo siempre sabe todo. Por ejemplo, yo no lo sabía, así que hay mucha, mucha oferta hoy y bueno, en honor a la hamburguesa con queso, que es solo en Estados Unidos, no es mundial, es solo acá en Estados Unidos en honor a la hamburguesa con queso, yo ya tenía estas caravanitas, ahí, no sé si las pueden ver unas hamburguesitas, en honor a la hamburguesa con queso, y bueno, para todas las hamburguesas con queso que me estén mirando un saludo, así que bueno, sin más pavada gente, sí, hoy es el día de la hamburguesa con queso y hay mucha oferta por todo el día y hay muchos lugares que tienen por varios días, así que bueno gente, empecemos con la oferta de McDonald's McDonald's tiene la doble cheeseburger por 50 centavos, o sea, 50 centavos, no es nada, 50 centavos es como quien dice, vení y te regalamos la hamburguesa, porque, o sea, 50 centavos, medio dólar todo el día la doble cheeseburger en McDonald's, lo que sí tienes que bajar la aplicación y mostrar con la aplicación no puedes ir directamente, eso lo hacen para que uno baje la aplicación, ¿no? pero no vas directamente al mostrador y pedís la hamburguesa, no, no, no cuesta nada bajás la aplicación y ahí mostrás el cupón, me distrajo una ardilla y porque está lloviendo, gente, estoy acá afuera porque no tengo buena luz adentro yo desarmé todas mis luces porque me ocupaba mucho lugar, tengo que comprar otras que ocupan menos lugar bueno, la cosa que yo casi siempre estoy haciendo los videos a la luz, al aire libre pero hoy está lloviendo, así que estoy acá bajo el techito y la ardilla me distrajo pero bueno, sí, solo hay que bajar la aplicación, vas ahí al local y bueno, también es una por persona, no es que, ay, me voy a llevar 50 cheeseburgers no, no, porque si no, imagínense, pero una por persona, esto en todos los locales una por persona, así que bueno, hamburguesas en McDonald's por 50 centavos la doble cheeseburger, así que, gente, a correr, esto va a ser todo el día así que corran para McDonald's a comprar su doble cheeseburger y bueno, gente, seguimos con Wendy's, esta sí que es una súper ofertaza y es por 5 días y también el mismo sistema, hay que bajar la aplicación y bueno, gente, ¿se imaginan hamburguesas a un centavo? sí, gente, Wendy's tiene la hamburguesa Junior Bacon Cheeseburger por un centavo o sea, gente, un centavo, un penny, un centavo, esto, esto, un centavo o sea, ¿dónde vas a comprar una hamburguesa? por un centavo así que bueno, y esto es por 5 días, así que pueden aprovechar hoy el que no pueda ir hoy, puede ir mañana, pasó por 5 días así que wow, una locura, Junior Bacon Cheeseburger por un centavo nada más en Wendy's, gente, aprovechen, gente, lleven a sus hijos si tienen 6, 7 hijos, es uno por persona, así que van a gastar 7 centavos o sea, una locura, una locura, una locura bueno, pero por eso es el día de la hamburguesa con queso y ahora, gente, acá llegó la hora de leer porque esto es mucha información para mí yo soy muy mala recordando cosas así que bueno, tenemos Burger King Burger King, gente, acá, presten atención también el mismo sistema con la aplicación pero bueno, de las 10 y media de la mañana todos los días hasta las 11 y 59 de la noche y es por 1, 2, por 3 días hoy, mañana y pasado mañana acá les voy a leer porque no les quiero dar información errónea y bueno, en Burger King si gastas más de un dólar hoy llevas una free cheeseburger así que gastando todo el día de hoy más de un dólar que obviamente vas a gastar más de un dólar si vas a comprar ahí tenés una cheeseburger gratis eso por todo el día de hoy y bueno, mañana gastando más de un dólar también tenés una Whopper Junior gratis todo el día y pasado mañana tenés todas las Whoppers a 3 dólares así que súper ofertaza, súper variedad gente, a correr si no te gusta la hamburguesa en McDonald's te vas a Burger King si no te vas a White Castle White Castle tiene por 3 días la oferta también el mismo sistema con la aplicación o si no tenés la aplicación también podés ir a la página online podés imprimir el cupón o mostrar el teléfono cuando llegues al local no es que tenés que tener la aplicación necesariamente podés hacerlo de las dos formas acá en White Castle como les digo, la oferta es por 3 días compras una cheeseburger y tenés una gratis así que sería, compras una y tenés otra gratis por 3 días en White Castle y bueno, si quieren algo más delicado si no quieren comida tan rápida se pueden ir al restaurante Apovis Apovis también tiene estas ofertas hoy online o en el restaurante podés comer ahí o llevarlo a la casa y bueno, por $8.99 que es barato podés tener una clásica hamburguesa classic burger bacon cheeseburger o cheeseburger con papas fritas a $8.99 o sea, una hamburguesa clásica con papas fritas por $8.99 o una hamburguesa con queso y tocineta a $8.99 con papas fritas o la cheeseburger que sería la hamburguesa con queso con papas fritas así que 3 tipos de hamburguesas diferentes con papas fritas por $8.99 en general está como $14-15 dólares así que bueno con la de bacon más cara siempre con la tocineta pero bueno las 3 $8.99 así que bueno gente sí, eso ha sido las ofertas y bueno, la verdad que es una cosa de las que a mí me gusta acá en Estados Unidos que cuando hay ofertas hay ofertas así como el viernes negro o cuando está terminando la temporada ahora que se está yendo toda la ropa de verano las ofertas son buenas la ropa de verano ahora la encontrás 70 a 90% de descuento o sea, compras ropa por $1 depende de qué marcas marcas caras también 50% de descuento no, no, no las ofertas acá en Estados Unidos cuando hay ofertas son ofertas de verdad no el 10, el 20% de descuento que eso no es nada no, no, no acá los descuentos son muy buenos así que bueno gente espero que les haya gustado esta información quizás todo el mundo lo sepa quizás no no todo el mundo siempre sabe todo yo siempre digo así que bueno gente, si ven mi video hoy tempranito arranque para McDonald's para Burger King arranque para donde sea que y bueno y hay muchas ofertas más vayan online y busquen porque hoy es el día de la hamburguesa con queso y bueno la hamburguesa con queso acá en Estados Unidos es muy importante así que por eso tengo mi caravanita porque es un día muy importante así que bueno gente busquen online hay muchas ofertas el día de hoy y no solo el día de hoy por toda esta semana casi así que bueno gente a celebrar el día de la hamburguesa con queso así que bueno gente me voy a despedir espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima un uruguayo en New Jersey saludo a todas mis hamburguesas con queso